Málaga City con muchos baches Estamos ya llegando a Marbella Marbella Hay una antena militares Hay una antena para los aviones A ver dónde están, si están por la izquierda o por la derecha, para que no se choquen Ahí está la antena Un tráfico Es un raya Hay una antena Ahí tenemos el Telesilla Y como hace mucho frío pues la gente va a esquiar Ahí va, ahí va, ahí va el Telesilla Ahí estáis viendo el Telesilla con la gente que va a esquiar En pleno Agosto Qué hombre Ahí estáis, ahí está el Telesilla A ver si va a visitar este A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Ahí está el Telesilla Me supongo que será para los turistas para subir a la montaña y todo el rollo de ese A ver Ahí sube otro Ahí sube otro Ahí va, ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Aquí es el Telesilla Que se usa El Telesilla Estamos en pleno Agosto y se utilizan el Telesilla No para esquiar, sino para hacer turismo, como yo diría Y nada, estamos aquí viendo el mar Es al escalante es muy muy hermoso siga 32 kilómetros ahí está la puerta de Marbella Marbella, eh? Marbella, pastaca estamos llegando a Marbella a ver si vemos a Julián Muñoz un hombre que recauda bien el dinero y nada, vamos a ver ahí tenemos castillo no 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 no